Mi nombre es Anailisa García, soy la directora ejecutiva de una organización cultural-social, se llama AMROCIAL. Hemos estado trabajando, ayudando y apoyando organizaciones que trabajan exclusivamente, bueno no exclusivamente, pero que enfocan sus esfuerzos en ayudar a la mujer. Nosotros estamos muy marginadas por cuestiones culturales, por cuestiones... Ustedes busquen el porqué, estamos marginadas. Entonces, las felicito por estar aquí este día. Hoy en la mañana pudieron haberse quedado a costaditas tarde, que rico bajo la sábana o la conchita fresca, y que rico. Pero no, aquí están. Están aquí porque les importa su salud. Están aquí porque hay seres que dependen de ustedes, hijos, nietos, sobrinos, esposos, padres. Y por eso ustedes están aquí. Ustedes quieren un control de su salud. El tema que les traigo es el siguiente. El tiempo de nutrición. Nadie nos habla acerca del tiempo de nutrición. ¿Qué es el tiempo de nutrición? El tiempo de nutrición es el tiempo que dedicamos. Desde el momento en que preparamos nuestro alimento, hasta que lo vamos a terminar de ingerir. La mayoría de nosotros, por cuestiones de tiempo, trabajamos, venimos a las carteras, Dios mío, se me fue, yo, ¿qué hago? Llegué tarde, ¿qué voy a comer? El niño ya llegó a la escuela y la tarea, y el marido, Dios mío, va a venir, ¿qué va a comer? Bueno, venimos a las carreras. No ponemos, no le dedicamos al alimento, la energía nuestra que necesita. Nuestro cuerpo está listo para recibir eso que es vida, el alimento. Estamos listas para recibir la nutrición, la proteína, para recibir todo lo que el cuerpo necesita para desarrollarse. Pero mentalmente no estamos preparadas. Cuando nos sentamos, ¿cuántos aquí de ustedes se sientan a comer en frente de la televisión?